Rebello de Sousa A ritmo de fado, Rebello de Sousa sorprende a la reina Leticia Rebello de Sousa no ha podido elegir mejor manera para poner fin puesto a su último encuentro con doña Leticia en España. . Aunque el mandatario portugués pasará el día de mañana con el rey en Salamanca, la de hoy era la última recepción en la que iba a encontrarse con ambos monarcas, con quienes mantiene una relación muy especial. . Como suele ser tradición en estos casos, el presidente ha ofrecido una recepción en el Palacio de El Pardo para agradecer la hospitalidad de sus majestades durante los tres días en los que se ha desarrollado su viaje oficial. . Una velada a la que han asistido más de 400 personalidades del mundo de la política, la cultura, la economía, el deporte y el ámbito social de ambos países. . A su llegada a El Pardo, el mandatario luso ha recibido a los monarcas, antes de pasar al interior del recinto, donde los tres han presidido un besamanos a 50 invitados en representación de los 400 asistentes. . La recepción ha tenido lugar en el patio de Borbones, donde doña Leticia ha podido disfrutar de una de las mayores sorpresas de la noche, la actuación de la fadista Cuca Rosetta. . . La novia del fado. . A sus 36 años, Cuca Rosetta es una de las grandes promesas de cada nueva generación de la música portuguesa. . . La Lisboeta forma parte del grupo de mujeres que al igual que Mariza, Raquel Tavares, Ana Moura o Cármino, son herederas de la tradición de Amalia Rodríguez, pero que mezclan el fado clásico con aires nuevos y son capaces de renovar el fado con cierta nostalgia de, saudade. . . A Rosetta no solo le precede su talento y la emoción que le pone a cada actuación, sino que su belleza le ha hecho ganarse el apodo de la, top model del fado. . De hecho, es imagen de una conocida firma de moda internacional. . Madre de dos niños, de dos padres diferente, a pesar de lo que pueda parecer en apariencia, Rosetta cuenta con unas fuertes convicciones religiosas, tanto es así que aunque tuvo que contraer matrimonio civil debido a motivos laborales se trasladó a Abu Dhabi para acompañar a su pareja, no se ha sentido realmente casada hasta que lo hizo por la iglesia. . Una creencia que la vincula fuertemente con el presidente rebelo de Sousa. . Rosetta fue una de las artistas que durante el viaje oficial de los reyes a Portugal en noviembre de 2016, tuvo la oportunidad de actuar para ellos, algo que doña Leticia disfrutó mucho. . No es ningún secreto que los reyes mantienen un vínculo especial con Portugal. Pero esta relación destaca aún más en el caso de doña Leticia. . La reina se ha, escapado, en alguna ocasión a la zona del Algarve, donde su amigo el marqués de Pereira Coutinho tiene una inmensa propiedad. . Pero si esto no fuera suficiente, la esposa de Felipe Ví es una gran amante de la gastronomía y la cultura portuguesas. . . Hace ya algunos años salió a la luz que la entonces princesa había disfrutado de un concierto de la cantante Cármino, una de las grandes promesas del fado. . Una noche, solo para chicas, en la que doña Leticia incluso se acercó al camerino a saludar a la artista. .